Bueno, es otra manera de poder crear y seguir teniendo arraigo acá en la ciudad. No es ni más ni menos que una identificación. Así como está el documento nacional de identidad, en su momento la cédula que expedía Policía Federal, nosotros desde Berazategui decidimos tener nuestra propia cédula de identidad. Es una identificación para todos los ciudadanos de Berazategui, sin distinciones de edad, lo único que tienen que tener para poder obtenerla es domicilio en Berazategui. Con domicilio en Berazategui cualquier ciudadano puede tener su cédula. Porque la idea nuestra es que todos los vecinos de Berazategui estén identificados por la municipalidad y nosotros acreditemos identidad aquí en Berazategui, ni más ni menos que con nuestra cédula. Todos los vecinos de Berazategui van a tener los beneficios que venían teniendo y muchos más por vivir y tener domicilio en el distrito. Ahora, para poder obtener esos beneficios les vamos a pedir que se identifiquen y los vamos a identificar solamente con nuestra cédula. Ahora se sumaron todos los centros comerciales, marítimo, aquí el centro comercial de Berazategui, el centro comercial de Gutiérrez, el shopping, Villa España, todos diciendo que a los vecinos de Berazategui le van a hacer como piso un 5% de descuento y hasta un 10% por ser ciudadanos de Berazategui y que para que acrediten esa identidad van a pedir la identificación. El único requisito es tener domicilio en el DNI o un servicio que tengan domicilio en Berazategui y el trámite tarda en 15 minutos. Esto funciona de lunes a viernes de 9 a 16 de corrido, así que los esperamos a todos los vecinos para que vengan a hacerse la credencial. ¿Cuántas credenciales se han otorgado hasta el momento? A partir del 14 de febrero hemos entregado 650 credenciales hasta el momento.